Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo, ya saben, muy contenta de estar aquí con ustedes. Recuerden, mi nombre es Gloria, yo soy comunicóloga, me apasiona la lectura, pero más leerles a ustedes. Aquí estamos leyendo puros libros de desarrollo humano. Y ahorita estamos leyendo cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida de Dale Carnegie. Está buenísimo. Ya lo vamos terminando. Ya son puros relatos los que estamos viendo. Son puras historias de cómo estas personas han utilizado los tips que Dale Carnegie ha mencionado a través del libro y que les han funcionado mucho, muchísimo. Y a muchas, a muchas personas. Bueno, pues continuamos con nuestro siguiente relato. Van a ser dos, es uno corto y uno un poquito largo, no muy largo. Vamos a ver cómo ocuparon. ¿Se acuerdan que ayer vimos lo de... Ay, ¿dónde puse mis 30? Aquí está. Ayer vimos lo de determinar con precisión el problema que preocupa, averiguar la causa del problema y hacer inmediatamente algo constructivo para resolver el problema. Hoy vamos a ver. He vivido de acuerdo con un versículo. Por el Dr. Joseph R. Ciso, presidente del Seminario Teológico de Nueva Brunswick, New Jersey, el más antiguo de los Estados Unidos, fundado en 1784. Hace años, en un día de incertidumbre y desilusión, cuando toda mi vida parecía arrasada por fuerzas más allá de mi dominio, abrí casualmente por la mañana mi Nuevo Testamento y di con este versículo, Quien me ha enviado está conmigo. El Padre no me abandonará. Mi vida ya no fue la misma a partir de entonces. Todo cambió definitivamente. Creo que no hay día en que no haya repetido esas palabras. A todos los que han acudido a mí en busca de consejo durante estos años, los he despedido con esta frase confortadora. Desde entonces he vivido de acuerdo con este versículo. He caminado con él y en él he encontrado paz y vigor. Para mí es la esencia de la religión. Se encuentra en el fondo de la roca de todas las cosas que hacen de la vida algo que vale la pena. Es el texto áureo de mi existencia. Fíjense que en este caso a él le ayudó la fe. La fe, el saber que existe alguien que es más poderoso y que está con él. Así que es muy importante tener fe porque cuando tenemos fe podemos salir mejor adelante y solucionar mejor las cosas. O sea que es como una fuerza que nos da. Bueno, esto fue lo que hizo el doctor Joseph R. Siso. Ahora vamos a ver. Toqué fondo y sobreviví por Ted Erikson. Hubo una época en que me devoraban las preocupaciones. Esto se acabó. Durante el verano de 1942 tuve una experiencia que borró las preocupaciones de mi vida y espero que para siempre. Esta experiencia me hizo ver que en comparación con cualquier otro problema era insignificante. Hacía años que deseaba pasar un verano en un barco pesquero comercial en Alaska. Así fue como en 1942 me alisté en un pequeño barco destinado a la pesca de salmones que zarpaba de Kodiak, Alaska. En barcos de ese tamaño hay una tripulación de tres hombres. El capitán que hace las veces de supervisor, su asistente y un trabajador general que por lo común es escandinavo. Yo soy escandinavo. Puesto que la pesca con salmoneras se hace de acuerdo con las mareas, yo solía trabajar durante 20 horas corridas. Llevé ese ritmo durante semanas. Hacía lo que ningún otro quería hacer. Lavaba el barco, me ocupaba del aparejo, cocinaba en un bracero a leña y en una cabina muy pequeña donde el calor y los gases del motor me enfermaban. Lavaba los platos, reparaba el barco, transportaba los salmones a una lancha que los llevaba a una fábrica de conservas. Tenía siempre los pies mojados en las botas de goma, llenas de agua. No tenía tiempo de vaciarlas, pero todo eso era un juego comparado con el trabajo principal que consistía en tirar de lo que se llama la línea de corcho. Esta operación significa afirmar los pies en la popa del barco y tirar de las líneas para subir la red. Al menos eso es lo que se supone que debe hacer uno. Pero la red era tan pesada que por más que tirara de ella no se movía. Lo que en verdad ocurría era que al tratar de subir la red empujaba el barco hacia ella. Lo empujaba con mis propias fuerzas puesto que la red no se movía. Lo hice durante semanas inacabables y ya decir verdad eso casi acabó conmigo. Me dolía el cuerpo entero. Siguió doliéndome durante meses. Cuando por fin tenía un momento para descansar, dormí echado en un jergón húmedo sobre el cajón de las provisiones. Ponía una de las protuberancias del jergón bajo la parte de mi espalda que más me dolía y dormía como si me hubieran drogado. Estaba drogado por el agotamiento total. Ahora me alegro de haber soportado tanto dolor y tanto agotamiento porque me ayudó a suprimir las preocupaciones. Cada vez que debo enfrentar un problema en vez de preocuparme me digo a mí mismo Ericksen, ¿acaso esto es tan malo como tirar de la red? Y Ericksen responde invariablemente No, nada podría ser tan malo. Entonces me animo y ya encaro el problema con coraje. Creo que cuando uno es útil creo que de cuando en cuando es útil sobrellevar una experiencia muy penosa. Es bueno saber que hemos tocado fondo y hemos sobrevivido. En comparación vuelve muy simples nuestros problemas cotidianos. ¿Qué tal? Fíjense, a él le sirvió esa experiencia. Y ya es cierto, hay veces que tenemos trabajos que son muy duros, muy muy duros que cuando ya estamos en otros ya nos da risa, dicen Ah, esto estaba peor. Y eso es un gran consuelo. Así que a veces el dolor que pasamos ¿Se acuerdan que vimos en una que dice las lágrimas lavan nuestros ojos? Pues también lavan nuestra lavan nuestros ojos, lavan nuestra alma y nos hacen ser más empáticos con las personas pues también lavan nuestra memoria lavan muchísimas cosas que nos ayudan a sobrellevar lo que va viniendo cada día. Porque recordamos que pudimos lograrlo. Como dice, si resistí ayer puedo resistir hoy. Y creo que esta es la misma versión, ¿no? Si resistió esa situación tan difícil, tan compleja que no pueda resistir hoy. Bueno, pues creo que estuvo muy interesante. Es la fe y saber que si ayer lo pudimos hacer hoy también y que si ayer algo estuvo tan fuerte y tan pesado ya lo que venga ya no va a ser tan difícil como esa situación, ¿no? Eso nos puede ayudar mucho. Bueno, pues ojalá les haya servido estas dos historias y este y nos ayude a evitar esas preocupaciones a saber que que podemos hacer las cosas, ¿no? Y que va a pasar lo que tenga que pasar y nada podemos hacer, ¿no? Lo único que podemos hacer es ocuparnos, tener fe. La otra vez leí en un letrerito que decía lo único que hay que hacer es decía orar, dar las gracias y esperar. Ajá. Creo que en estas situaciones también. Claro que también tenemos que tener algo de acción. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que les haya gustado y si les gustó por favor regálenme un like y si no se han suscrito suscríbanse y denle a la campanita. Muchísimas gracias. Chao. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.